El servicio penitenciario no advierte, porque tendría que advertir al juzgado, si tiene un pantallazo de cómo es la situación en las cárceles, cuando va un enfermo a un tribunal tendría que advertir para que se tomen las medidas de prevención necesarias a este respecto. Bueno, nosotros ahora se ha hecho una comisión de crisis ante la denuncia del gremio con el Consejo de la Magistratura, la Corte y los médicos del Poder Judicial, y no sólo se desinfectaron esos tribunales, sino estamos estableciendo una política de prevención para evitar que esto se repita. La Corte y los médicos del Poder Judicial La Corte y los médicos del Poder Judicial